Hoy te vengo a hablar sobre el presente del Patito Rodríguez. De esa promesa que se fue pinchando y un jugador capaz de enseñarle a bailar cumbia a Neymar. Aunque para contarte como empezó la decadencia de su nivel, como llegó a ser un ídolo en Bolivia y que hace hoy en día. Primero te tengo que hablar de sus inicios, su pasado por Brasil, Bolivia, su decadencia y qué hace de su presente. Enseguida tenemos las imágenes. Dame el take. Ya que Patricio Julián Rodríguez es nacido un 4 de mayo del 90 en Quilmes, pero toda la vida vivió en Lanús. Hola, mi nombre es Patricio Rodríguez, me dicen pato. Y desde muy pibe llegó a las inferiores independiente, por más que también tuvo un pasado en Lanús y también un pasado oscuro en raza. Después tengo otro paso, previo independiente, nulo en mi vida porque lo sé yo, no lo sabe nadie. Pero pará, pará, cuando decís nulo en mi vida. No, 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 porque fue poco tiempo y es algo que está bueno, no es algo malo porque desemboca en algo muy bueno. ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Y me fui, me fui donde no tenía que ir. ¿Te fuiste enfrente? Me fui al vecino. ¿Sí? Sí. Igualmente en el rojo fue pasando de categoría en categoría hasta que tuvo tan buenas actuaciones que pudo debutar en primera división. La verdad que desde sus primeros partidos ya demostraba que era uno de los más grandes talentos que tenía el rojo. Encima, cuando se fue el Rolfio Montenegro, terminó heredando la 10 del Bocha. ¿Le van a dar el número 10? No, la verdad que es, de los números no tengo ni idea. ¿La vas a pedir? No, yo no pido nada, a mí si me dan uso, si no me dan gusto. ¿Y si aparece el 10? Y si me dicen que tengo que usar, yo uso, no tengo problema, la verdad el número no me varía, me da lo mismo. Y con la llegada del tour con Mohamed, Rodríguez tuvo su mejor línea en el rojo, hasta el punto de ser un jugador muy importante en la sudamericana en el 2010 que campeonó independiente. Considero que el jugador tiene tres patas claves, que es la técnica, la habilidad, lo físico y lo psicológico. Para jugar en primera, en un parámetro normal, tenés que reunir esas tres patitas. ¿Sabés cuál es el problema? Que los cracks, esas tres patitas, le fallan muy poco los fines de semana. A nosotros, un fin de semana te falla un poquitito la técnica, otro fin de semana lo psicológico, otro fin de semana lo físico. Es brillante. Y el 2011 lo arrancó con todo, metiendo goles, pero ninguno se compara al golazo que metió contra Olimpo. Acá Rodríguez y allá Fredes, acá Rodríguez, allá Fredes. ¿Será o no? Sigue Rodríguez, por el camino a Moceles, tiene un tackle, sigue. Sigue Rodríguez, es un golazo, ahí está Rodríguez, viene un golazo, Rodríguez, gol. ¡Gol! Pero lamentablemente el patito sufre una lesión en su rodilla derecha que lo dejó cuatro meses fuera de las canchas. Luego en el 2012 regresó de su lesión, hizo la pretemporada, se recuperó y jugó un clásico avellaneda donde metió un golazo también. Vidal tiene cinco partidos. Esperá, 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 que no tiene el pato, no tiene el pato, no tiene el pato. Vidal la pide, Vidal la pide, el pato lo quiere hacer ahí, el pato, 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 pato. Este gol hizo que sea comparado y nombrado como el nuevo Kun Agüero. Se va el Kun y había que buscar un reemplazante rápido. Y yo ya había mostrado que quizá podía estar a la altura de él, listo. No sé si quizá, no sé si no, no sé si el chico está preparado, no sé la historia del chico. No tengo idea, si estuvo seis años sin jugar en inferiores y de un día para el otro al chico lo pusieron acá en primera y pegó un zapatazo que hizo un gol con Boca. Este es el nuevo Kun Agüero, se acabó. No sé, que lo resuelva el chico con 17 años sin terminar la escuela. Dale, dale, hacernos feliz, ponernos contentos, salvarnos de los problemas laborales que tenemos, salvarnos de que no llegamos a fin de mes. Luego, unos meses más tarde, cuando ya se sabía que se iba del rojo, se rumoreó que iba a hacer fichaje el Olimpiakos de Grecia, pero se terminó yendo al Santos de Neymar. Donde metió varios goles, se volvió un jugador súper querido Y formó una gran amistad con el 10 Brasilero. Hasta le enseñó a bailar fundia. Y por más que salió campeón de la Libertadores siendo un jugador importante, con el tiempo fue perdiendo el puesto y cayó en el vicio del alcohol. Que en Santos no empecé a jugar, no hacía nada para jugar tampoco, el desinterés fue el momento más duro. Que empecé a destruirme yo en el sentido físico de mala alimentación, de alcohol, de consumir mucho alcohol por ahí con 23 años cuando ya era relegado de Santos, que no me daba mucha atención. Por esta razón el Santos lo terminó mandando a préstamo a estudiantes de La Plata, con el objetivo de que el patito vuelva a tener el nivel que alguna vez tuvo. Y por lo menos a mí, un hincha de estudiantes que vio todos los partidos del patito en el pincha, la verdad que me encantó como jugaba este pibe. Aunque estuvo poco tiempo, ya que a los meses se terminó volviendo a Brasil. Siempre que juego es para ganar, para tratar de salir campeón. Vine con esa expectativa de lo que se esté jugando, tratar de ganarlo o por lo menos pelearlo. Luego estuvo un par de años pasando por lías bastante raras y poco competitivas. Como el Taxi de Malasia, el AIC de Grecia y el Newcastle de Australia. ¿Cómo? Todos empatan porque digo, en Australia todos andan empatas, descalzos todo el tiempo. Claro, claro. Es más, yo estoy haciendo la nota de empata. No, tira, tira, tira. Luego también jugó en el Moirense de Portugal, aunque solamente disputó 11 partidos. Y terminó regresando a Sudamérica, pero esta vez para jugar en el Jorge Wilterman de Bolivia. Aunque fue de menos a más, ya que en su primera temporada solo jugó un partido completo de 17 disputados. Parece una cancha de tercera división. Parece una cancha de tercera división, con todo respeto. Hasta que en su segundo año empezó a dar un poquitito de ese gran nivel que supo dar en Independiente o en el Santos. Ya que se volvió un jugador muy querido, muy importante. Y hasta se podría llegar a decir que no le faltó nada para ser un ídolo del Wisterman. Pero hace un año decidió cambiar de equipo para esta vez vestir la celeste del Bolívar. Y para ser sinceros, parece que el Patito encontró su lugar en el mundo. Tenía una adaptación súper rápida, siendo uno de los mejores jugadores del Bolívar y además del fútbol boliviano. Volvió a meter goles, asistencias, la gente lo quiere. Y también por su gran nivel fue premiado como el mejor jugador de la temporada 2022 en la Liga Boliviana. No hay dudas de que este jugador pintaba crack, pero se terminó apagando lentamente. Y hoy en día tiene bastante ganas de volver al fútbol argentino. Y por qué no volver a su Independiente querido. Me hubiese gustado, sí. Me hubiese gustado. Si es Argentina, la realidad es que me hubiese gustado volver, lógicamente. Pero me gustaría, y si se da en algún momento, que sea por una necesidad del club, del entrenador, por las ganas mías. Y en un momento que tenga cosas para brindarle. Volver para lo que se le llama el retiro, llegar quizá a una edad con no tanto para darle a un club como Independiente. Me parece que no dejaría una buena imagen. Y bueno, gente, la verdad que queda a ver qué onda. Si vuelve a Argentina, si se queda en Bolivia, si se va a Brasil, va a jugar de vuelta al Santos. O vuelve a alguna liga rara en la que jugó. Pero la verdad que no lo sé. Pero lo que sí sé es que hasta acá llegamos, gente. Te agradezco por estar hasta acá. Y nos vemos en el próximo video, que seguramente va a ser dentro de un ratito. Chau, chau. Chau, chau.